Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que paso en este mundo, nomás los recuerdos queda Ya muerto voy a llevarme Nada, nada, nada primo Nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que paso en este mundo, nomás los recuerdos queda Y al puerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín, a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa, y represento a Piedrero Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la cuadra Carolina Solo miró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo, a mi gato americano A mi y a mi talibán, no crea que nos ha asustado Siete puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano Su gato salió ligero, su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta, los caballos empataron No cuento, no cuento, no supo Venimos de Sonora Ha pasado bonito esta tarde compadre Pablo Parmosillo Arre En un morral acomodó todos sus sueños Y se amarró los guarachitos de Zaguayo En la distancia fue perdiéndose su pueblo Y en un ratito también mi yo canso está Con cuanto miedo sin saber el jovencito Lo que la vida le tenía preparado ¿Para dónde voy? se preguntó al cruzar la línea Y al comprender que en otra tierra se encontraba Debo volver, algunas veces se decía Pero en las calles de Chicago respiraba Desde ese instante trabajo de noche y día Sin descansar hasta encontrar lo que buscaba Se olvidó de sus amigos y su pueblo Y pa' volver tuvieron que pasar veinte años Pero una fiesta les hizo a su regreso Con mucho vino la banda y sus caballeros De sangre doble en ácido celo oscuro Gritó el parasco cuando le montaba el cueco Después de tanto trabajar me doy el gusto Toquen muchachos y verán que sé bailarlo No se olvidó de sus amigos y su pueblo No se olvidó de sus amigos y su pueblo Les hizo a su regreso Les hizo a su regreso con mucho vino la banda y sus caballeros De sangre noble en ácido celo oscuro Gritó el parasco cuando le montaba el cueco Después de tanto ir a bajarme doy el gusto Toquen muchachos y verán que sé bailarlo Buenas tardes ¿Cómo andamos pariente? Andamos alegres Nosotros venimos de Sonora Vamos a ir cantando diversos temas Que hemos grabado en estos 22 años De carrera artística de su servidor Hace algunos años le grabé un viejo Por una mujer casada me dicen que debe morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consolo su sueño yo la vengo a consolar Me dice papá Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me va a matar Para quitarle su intento yo me la voy a llevar A pasearla por querés Luego se las vuelvo a traer Luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida Pues que le vamos a hacer Tu marido ya no jala Yo voy a jalar por él Por una mujer casada me dicen que debe morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consolo su dueño yo la vengo a consolar Tenía estampada de ligero Era un moro su color Su padre fue el chispetuino Y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua Dijo René Gabaldón El tenampa le pusieron Era alegre y fachosón Muy elegante en el surco Y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge Y el prietito lo montó De Okinagay de delicias De Camargo y Zatebon De Cuauhtemoc Mucha gente Al tenampa lo miró Y en Aldamae se morito A diez fieras les ganó Y agarramos heredas Y agarramos heredas a mi cuarto de milla Fueron muy buenos caballos Los que en el surco dejó El primero fue el pepito El primero fue el pepito El villano lo siguió Al regalo de Cuauhtemoc Y al tío Juan los dominó Música A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín Y al califas que era bravo No pudieron alcanzarlo El moro andaba sobrado Un tostado fue en palacio Que le sobraba dinero En Aldamae la van paja También blancos ellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua Lo recuerdan por ligero Música Ningo compró unas parcelas De un terreno mal sembrado Con unas matitas verdes Que no se comía el ganado Pero él nunca se dio cuenta Que alguien lo había traicionado Música Una avioneta volaba Por la región del aguaje Música Pa' ver lo que se encontraba O como andaba la cosa Desde el aire divisaron Las parcelas de Mendoza Música Dicen que ya era muy tarde Cuando las matas miraron Música Por eso aquella avioneta A Pachingán regresaron Un helicóptero negro Otro día les mandaron Música Llegaron a las parcelas Era otro día muy temprano Pero los trabajadores Pero los trabajadores De noche se levantaron Le dieron duro al machete Música Toda la hierba cortaron Música Y arriba la sierra de Michoacán prima Música Música La federal michoacana Al ver sola las parcelas Música Música Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Música Cortaron todas las luces Y el pueblo quedó en tinieblas Música Música Las torturas federales De esas que nunca se olvidan Música La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile en polvo y de guacanes Se le escapaba la vida Música Música La confianza mata el hombre Dice un refrán muy sincero Por eso Domingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No reviso las parcelas Cuando compro esos terrenos Música 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 Llegaba Peña Sonriente A donde había un pantano Música 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 Me gustan las goleaderas Música 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 Tengo fama de vanido Pero jamás he robado Música Música Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He limpado mi destino Gracias a Dios Gracias a Dios he ganado Música 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 Así han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Música Música Aquellos campos extraños Volvió mi vida cambiada Música Ya no me hacha calma hasta Dios Porque estoy de la acordada Música Música Solo guardo de mi barrio Música Con la montura plateada Música Música Conmigo siempre llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Música 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 Del estado de Sinaloa salió este tema bonito Se llama Ni Parientes Somos Dice así compadre De las canciones que se hicieron para cantarse Música 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 ¿Qué pasará? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes semos lo mismo a mi menor? ¿Se lo sabe? Dice, si antes que tú ya habías tenido doloros amores, ¿qué es? Que bonito se oye, cuando alguien muere, siempre se le mandan flores. ¿Cómo dice? ¡Pégate un grito, México! ¡Nomás un pinche curito para raspón mi alma! ¡Ale, agujero! ¡Ole, agujero! ¿Por qué voy a llorar cuando te dejes y digas que ya no regresará? Es cierto, que me duele que me dejes a luz, pero como otras veces, ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos lo mismo a mi menor? Si antes que tú ya habías tenido doloros amores, ¿qué es? ¡Más fuerte! Cuando alguien muere, siempre se le mandan flores. ¿Cómo dice? ¡Mamá, los puros viles les voy a mandar para que los falle a usted! ¡Mátate el bolsito! ¡Arre! Para esa gente del estado de Chihuahua, ¿dónde está la gente de Chihuahua? De San Luis Potosí, bienvenidos. Hay muchos corridos pendientes, con todo gusto. Vamos a compartirlo. Me atreví a contar su historia, porque conozco al amigo. Como lo conocen muchos, se trata de Rafa Ríos, de Patámbaro, su rancho, a un lado de Penjamillíos. La miseria forma al hombre, y lo hace soñar bonito. Desde niño fue vaquero, jugaba a los caballitos, con un mecate y un palo, era travieso el plebito. Pero en esto, en esta vida, jamás va a quitarte el hambre. Rafa vivió en la pobreza, y buscó cómo escaparse. Le pegó el aire del norte, y voló sin ser una vez. El norte de California, lo llamó desde modesto. Allá arribita, trabajaba hasta el cansancio, hasta que logró su sueño. Caballos en la alta escuela, su paciencia y su secreto. El talento no se compra, y tampoco los amigos. Yo no puedo decir más, que lo que dice el corrido. Si quieres un buen caballo, cómpralo en el rancho Ríos. Pero en esto, en esta vida, jamás va a quitarte el hambre. Rafa vivió en la pobreza, y buscó cómo escaparse. Le pegó el aire del norte, y voló sin ser una vez. Rafa vivió en la pobreza, y buscó cómo escaparse. Te traigo en la pobreza, y buscó cómo escaparse. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Si vieras, yo como te recuerdo, y en mil afrontes velos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Si vieras, yo como te recuerdo, y en mil afrontes velos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Los mariachis se despiden, mi guitarra bendice tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, porque el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Año del 94, el 19 de enero, se nos ha ido un amigo, que Dios lo tenga en el cielo. Polo López se llamaba, un hombre a carta cabal, y a la gente respetaba, nunca lo van a olvidar. Él ganó mucho dinero, pero todo lo gastaba, decía que cuando él muriera, no quería llevarse nada. Esa vida es muy hermosa, y hay que saberla gozar, solo una caja en tu tumba, que más te puedes llevar. Él le pidió a su familia, cuando me estén sepultando, que me entierren con la banda, no me despidan llorando. La banda tocó en su tumba, sus canciones preferidas, tocaron las cuatro milpas, y madrecita querida. Polo nació allá en la Noria, un pueblito de Durango, pero se cree en California, como lo están extrañando. Entre Caimé y Armando, hermanos de Polo López, juraron sobre su tumba, darle la mano a los pobres. Leonardo, hermano de Polo, de su hermano el consentido, él también juró en su tumba, cumplir con lo prometido. Madrecita querida, mil perdones, te pido, si por esa traidora, te dejé en el olvido. Adiós toda mi familia, allá los voy a esperar, los espero allá en el cielo, pa' volvernos a juntar. El día que los sepultaron, se llenó todo el panteón, vino gente de donde quiera, a darle su bendición. Aquí termina el corrido, de un amigo muy querido, querido por sus hermanos, y del pueblo consentido. Yo conozco la historia, se nos intercone. La que nunca has echado el olvido, sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo, lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuero Di volar la parvada de cuervos, y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados, que ahora andas peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada, y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre, y no me escudo con el gobierno Si ofendí porque colga limaña, que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima, y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas, y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados Zenón Torres Vélez, comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordo Ya me voy viejo carretonero, tu sopol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro, que estoy viejo pero no espoleado Por supuesto quiero, por supuesto quiero mandar Que me cierren con la banda, pero con la número uno banda que eres El día que yo me muera, que me cierren con la banda Que no me anden con lúditos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de parranda Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Para curarme las heridas, con mi negra consentida La noche siempre es bonita, para empezar la parranda Y amanecer por las calles, paseándome con la banda Al banco de un buen caballo, al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta calar la banda, por todita la región Y alegre a tratar amigos, que les sobre corazón El cuerpo en la sepultura, el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Mi hija con esta y me despido, amigos de la parranda Y yo solamente les pido, que me enterren con la banda No a todos les queda el puro No más a los hocicones Mis enemigos los viro Para abajo y muy ojones Como yo a los conejos Chiquititos y orejones Ando libre como el viento Donde quiera me paseo Con una barbie a mi lado Y en mi bolsa muchos pesos En la cintura clavado Un fierrito pa' quererlos Que me traigan a mi mesa Cazadores reposados No se fijen cuánto vale Yo pago todos los tragos Porque mi bolsa no llora Así se vas endurando Y también por Gómez Palacio Cuñado Yo sé que muchos ahí dicen Que soy brusco y presumido Es que a toditas las viejas Les gusta que sea atrevido Por casadas y solteras Por ellas soy bien querido Me dicen el manidoso De lana siempre ando hablando Traigo botas de avestruz Y un celular en la mano Yo manejo una charchina Una garrita del año La sierra me da pa' todo De lana ando bien forrado Que me siga la temporada Puerto distinto al poblado Que me toquen con la banda Puro corrido pesado De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas Que yo no había visto otro igual El friquidez y el registro Es hijo del quiardá En su enancatra y el fierro Marcadito con la A Dos añero al kindergarten Llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase Y una gran velocidad El friqui en los salamitos Corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce Grado uno ya en las riendas Después quebró tres distancias No sintió la diferencia Si había ganado una puerta En la campeón de campeones El cuatinés dice Aurelio La pista ya la sellaron Calle o tormenta esa noche Y herraduras le cambiaron Francisco rubio al jinete Francisco rubio al jinete Muy seguro los veía A los ligeros del mundo De sangre cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta El sabía lo que traía Al arrancar de las puertas El friqui se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias Y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia Les puso en pista mojada El friqui es campeón del mundo La prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes Santos y Chón lo llevaban El gordo carga a una niña Que al caballo acariciaba De la gloria En la cuadra tres hermanos Sale un caballo al azar Ligero y de veras fino Ay que rey chulo animal Donde quiera Que ha corrido No le han podido ganar Le pusieron el trascabón Por órdenes de su dueño En San Francisco corrió Con el Benao y el Moreño Bien clareados Los dejó Que ni en la foto salieron Despistando los relojes No lo pudieron pesar Lo retó el potosino También el primo Pascual Y otros que ahora No me acuerdo Porque se echaron Porque se echaron Pa' atrás Siempre jugaba Parejo Nunca buscaba Ventaja Y en las doscientas cincuenta Daba claro Daba faja Decía don Tabor Orgulloso Mi trascabón No se raja Y puro cuarto de mía En el carril Las antenas Corrió con el forastero Su puerta quedó atorada Y el otro llegó primero Solamente así le gana A la buena No pudieron En la revancha nos vemos Voy a cobrar mi dinero Ninguno me había ganado De treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron Porque le tuvieron miedo El Tascabón ya se va De las pistas se retira Con treinta y nueve victorias En forma consecutiva Por kilos le dio billetes Al señor Tavo Medina Un día 28 de enero Como me ayer esta fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rubieron dos R15 Allí dejaron a muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas barras certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Allí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente que va Tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda el escalamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta el culiaca Por ahí cuenta una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allí entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba Y a las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Tu cita era de la costa Del charco azul mar de aire Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Cantan que en laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que ahí murió en el panteón Tu cita era de la costa Del charco azul mar de aire Desde la era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés ¿No allá de mi DONDE? No quería muy Leute Yeah, sí, sí, sí Desde la esa Bonita pinca de adobe, puerreta de encino y mezquite, cuídame bien mis amores, no dejes que me los quiten, si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera. Bonita pinca de adobe, puerreta de encino y mezquite, si me roban tus amores, muy cruel será mi mezquite, jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde a ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Y me estás huyendo chaparrita, hasta que la vayas pensando. Bonita pinca de adobe, tu sabes cuanto la quiero, no dejes que otro hombre, me la gane por dinero. Bonita pinca de adobe, puerreta de encino y mezquite, si me roban tus amores, muy cruel será mi mezquite, jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde, a ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Bonita pinca de adobe, tu amor se me pierde, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Ya se oyeron sonar las campanas, adornaron la iglesia de flores, es domingo y se casa la ingrata, la que tantas noches me lleno de amores, nadie sabe por qué ando tomando. Yo les digo que estoy muy contento, pero todo el coraje que traigo, aunque ande borracho, yo no se los cuento. Cuando el cura la esté confesando, no podrá mentirle ni ocultarle nada, al saber que lo ha estado engañando, y que anoche mismo compartió mi cama. Va a bañarla con agua bendita, y a decirle que no sea tan mala, y después le pondrá penitencia, cinco mil rosarios para perdonarla. Pero solo con un exorcismo, le sacan el diablo que trae en el alma. Cuando el cura la esté confesando, no podrá mentirle ni ocultarle nada, Al saber que lo ha estado engañando, y que anoche mismo compartió mi cama. Va a bañarla con agua bendita, y a decirle que no sea tan mala, y después le pondrá penitencia, cinco mil rosarios para perdonarla. Pero solo con un exorcismo, le sacan el diablo que trae en el alma. Ando fuera de la ley, me dedico al contrabando, Yo no nací pa' ser pobre, ni tampoco soy dejado, me gusta rifar mi suerte, ya se los he demostrado. Cargado de polvo blanco, he cruzado la frontera, Siempre arriesgando el pellejo, me paso por donde quiera, Pues dicen que andré a agarrarme, no creo que se les conceda. Me llaman líneas a metro, yo no sé por qué razón, Será porque con mis compas, yo soy puro corazón, Me gusta calar parejo, y vivo de baquetón. Soy de menos Zacatecas, y eso me llena de orgullo, Porque en mi estado querido, ha habido gallos muy finos, Y pa' mujeres bonitas, quieres ser reconocidos. De muy chico comprendí, lo duro que es esta vida, Por eso me la ha rifado, pa' tener lo que yo quiero, Igual me juego la vida, por un amigo sincero. Dicen que me andan buscando, y que me quieren matar, Las habladas no me asustan, los hechos quiero mirar, No mastigándote y cuando, su cuero quieren jugar. Adiós Fresno, California, de ti me estoy despidiendo, Voy a visitar mi tierra, me voy pero pronto vuelvo, Voy a visitar la sierra, la tierra que tanto quiero. Barrio de Jesús María, ya que te empezó a medir, Por andar toreando a un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, Que solo el cielo será testigo. Me gusta venir en alto, y pasearme en la azotea, Pa' gritarle al buen que tienes en tu spa, Soy de pura aguas caliente, Que solo el cielo será testigo. Soy de pura aguas calientes, barrio de las calaveras, Soy amigo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, Que solo el cielo será testigo. Soy de puros ecatecas donde habitan cuatro leones, Soy amigo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, Que solo el cielo será testigo. Un chivo tengo un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este es mi tubo, tubo Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús María y al que trompezó me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Verdad de Dios Este Jerez Zacatecas humilde y trabajador Dedicado a su familia, hombre de mucho valor Decidido a cualquier cosa para defender su honor Un día salió de su tierra junto con unos amigos Llegaron hasta Tijuana, cruzaron para Estados Unidos Nunca pudo imaginarse que lo tomaran cautivo Me achacaban varios cargos, decían que era traficante Señores soy campesino, yo no le hago daño a nadie Desierto cruce ilegal, pero no soy traficante Un día salió de su familia, hombre de mucho amor Un día salió de su familia, hombre de mucho amor El oficial no hizo caso, a la corte lo mandó Un juez citó de su familia, hombre de mucho amor Un juez dictó su sentencia a diez años de prisión Y el día salió de su familia, hombre de mucho amor Y el día que lo trasladaron, ese día se les peló Se llevo como rehenes, a un sargento y a un mayor Ahí les dejo una nota, no encontré otra solución A eso ustedes me obligaron, ahora ya saben quien soy Ya me voy para mi tierra, ya no quiero andar ausente Por buscar algo mejor, me convertí en delincuente Profugo de Zacatecas, así me apoda la gente Esa la sana tostada, de la frente chorreadita A Chicago la trajeron, corona, cartel, culinia Mueve muy recio las patas, cuando se mete a las pistas Los dueños eran dos primos, de la piedad michoacán Márquez les decía muy serio, esta finuecia animal En la cuadra de Angelito, lo estaban viendo entrenar Orgullosos de su yegua, le dicen la michoacana En el carril cuatro vientos, a la coquena enfrentaba Les dieron picos al cincho, o blanco pa' que apostara El compacuar es la monta, bien puesta entró la tostada Sin golpearle sus enancas, a la coquena ganaba En trescientas veinticinco, una sorpresa les daba Le amarraron dos carreras, dijeron que era la banda Se supo que allá en Durango, le había ganado a la siena La michoacana con faja, fue y le quitó la primera En la segunda corrieron, en el carril pocar de haces La michoacana en las riendas, se vino toda la tierra Y al final aquella banda, ya ni en la foto saliera Corrió dos de compromiso, al colosio de Chicago La primera se la dieron, después en el palomino La michoacana cobraba, era el plano, fue el destino El pacifico en un trailer, que a buen paso circulaba Llevamos un cargamento, lo pusimos en Nevada Lo pasamos por la aduana, esa que está por Tijuana No sea que por regla de malas, la carga iba custodiada Más de doce toneladas, de oro blanco que se inhala En paquetes comprimidos, como quesitos en barra Diez federales se acercan, se queman una sorpresa Al mirar el cargamento, se quedaron de una pieza El comandante comenta, es una bronca que pesa El conductor muy seguro, le presió un buen regalito Pacas de cuero de rana, y de oro blanco unos kilos Venga señor comandante, queremos pasar tranquilos Si no acepta el regalito, le traigo otro más bonito Míreme usted con el alma, que lindos aparatitos Cuestión de mover un dedo, y aquí volamos toditos Pase señor mexicano, disculpe por molestarlo Su trailer está muy limpio, no debimos de pararlo Se le agradece el regalo, encantado de aceptarlo Me gusta ir y venir, por ciudades y caminos Me gusta la libertad, a las aves las admiro Se atentan contra la mía, con dólares yo reviro Antes de entrar en Nevada, nos bloquearon los caminos Más de cincuenta patrullas, formaron tremendo lío Nos pelaron los colmillos, y al trailer iba vacío Más de cincuenta patrullas, como lamentan las que no ganan Ech her soon, 3 Carreras, fondamentos, sin los colmillos, son todas Devices que vamos a brothers and sisters Carreras, sin los colmillos, son todas Más carreras se jugaron por Sonora Pero la que hubo en Chihuahua, esa quedará en la historia Y no el rayo de agua aprieta, a medirse con la sota La sota llegó a Criollita, de Chava, Rodríguez Peña Con veinte triunfos seguidos, desde el sur a la frontera Chava apostaba seguro, confiado por ser ligera El dinero trae poder, lo mismo que causa envidia A Chava, Rodríguez Peña, querían mirarlo sin vida Pero como era valiente, ninguno se decidía Y que suene matizo mi cuarto de milla La sota estando en las trampas se miraba muy inquieta Como que ella presentía, que la muerte andaba cerca De lejos, un treinta treinta, le apuntaba la cabeza Cuando se abrieron las puertas, el rayo casi volaba La sota venía cortito, y en doscientas lo alcanzaba De pronto se oyó un disparo, su carrera le truncaba En ese mismo momento, encueraron las escuadras Cayó gente de Sonora, cayó gente de Chihuahua Y fue la última carrera de la sota colorada Ingratos ojos míos, no me dejan en paz Ingratos ojos míos, no me dejan en paz Pero más y más, con esos ojos míos, no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes, te va a ser lo que ser Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor siempre por ti Ingratos ojos míos, porque sean así Llorar y llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te podré olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor siempre por ti Ingratos ojos míos, porque sean así Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor siempre por ti Ingratos ojos míos, porque sean así Y me estás soliendo una canción de la chamarra Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti, no te puedo olvidar Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita Mi chiquitita, mi chiquitita Tú me ha jugado una ingrata Tú me ha jugado una ingrata Tú me ha jugado una ingrata Y yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ya me despido Ya me despido De mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente Llevo grabado Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Aprieten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Aprieten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Aprieten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Esa llegó a por ligera La reina de los carriles Que le llaman la pollera A los dos años de edad Empezó a ser la campeona En San Ignacio En San Ignacio ha nacido Corriendo como una leona Derrotando ahí en San Pedro A un caballo de la loma La soberana La soberana del norte En carreras la mejor Al gato negro en Chihuahua Al gato negro en Chihuahua La corona le quitó Pregúntenselo al cubano Pregúntenselo al cubano Cómo le fue allá en Torreón Es por el gato negro en San Pedro Es por el gato negro en San Pedro Es por el gato negro en San Pedro La polla era muy activa Hizo que tragara el polvo Una potranca muy fina Ahí le quitó, lo invitó A quien llamaban la quina Y arriba San Ignacio Y toda su gente prima De Coahuila a Zacatecas De Chihuahua hasta Durango Corredores de caballos La pollera está retando En el rancho San Ignacio Allá los está esperando Gritaba toda la gente Que bonita así la pollera La potranca va bailando Para que todos la vieran Y más si escucha un guapango Con la banda lagunera Mi comarca lagunera Tú que al desierto has vencido Los triunfos de la pollera Tú también fuiste testigo Ahora ya nada le falta Pues ya tiene su corrido La pollera se despide Se va un rato a descansar En San Ignacio Coahuila A todos los va a esperar Pa' que vayan y le quiten La costumbre de ganar Música 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 Música